¡Hola a todos! Soy Lusurnubido, esta vez de Freiname Funkin vs Gorefiel, sí, ahí lo pone. Pero bueno, antes que nada voy a comentar... Ok, antes que nada voy a comentar una cosa muy importante y es que, en principio no podría estar grabando esto porque estoy de viaje, pero por lo que siga mi visita anterior ya saben que estoy de viaje de estudios y esas cosas, pero ahora por fin de semana, o sea, es sábado o te veo en este vídeo, el domingo probablemente, estoy de vuelta en mi casa, así que tengo mi computadora de nuevo. Y más que nada, por estos dos días seguramente grabe dos capítulos de Freiname Funkin, dos capítulos de Five Nights, seguramente no estoy muy seguro. Pero bueno, vamos a darle a Pekín, directamente, y que sea lo que tenga que pasar. Para los que no sepa quién es Gorefiel o Gorefiel, es como un creepypasta de, bueno, un juego de la... creo que era de la Nintendo DS, creo que era, si no me equivoco, que era como un juego perdido o algo así, de Garfiel, que era como malvado, entre comillas, y mataba, uno se convertía en un monstruo y algo así. Pero vamos a darle a... Ok, lo pone ahí abajo, ¿ven? Ten cuidado, mucho cuidado con... Ten mucho cuidado, canta solo con Gorefiel, y... Ok, vamos a darle a Pekín. Ok, decía advertencia, Garfiel se acerca, creo que decía. Si tú quieres mantenerte con vida, solo toca la flecha, si quieres... Ah, bueno, ahí lo pone, si quieres seguir, me voy a tocar la flecha de confianza, presionante para continuar. Ok, me encanta la pantalla, es como una pantalla de carga, básicamente, es como... Porque he visto el creepypasta, lo he visto. Si quieres mirhabirlo, ¿verdad? No te pasa, pues yo quiero encontrar, pero pelas montón, lo he visto. ¡D 51! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ok, supongo que esa será la tercera, ¿no? La que no pude pasar. Sí, el fin de su acerca, ok. Hola, John es la última. Ok, ya que la abrimos, vamos a probarla. Simplemente, ya que la abrimos, simplemente. Y... A ver cuando es otra canción, ¿se imaginan? Sería gracioso, pero... Supongo que va a ser la misma, sí, va a ser la misma. Vamos a probarla una última vez. Quizá no la pasamos. Dudo, pero... Probemos. Dudo, pero... Ok, no... Es típico, no me mata lo que me tiene que matar, pero me mata lo que no me tiene que matar. Like. Ok, hace un poco de verme. Y bueno chicos y chicos, bienvenido hasta acá el episodio de hoy. Uff, para el... Bueno, después de tanto tiempo, estaba bien la verdad, este modo, estaba bien. No lo pude pasar, pero estaba bien. Pero bueno, espero que os haya gustado. Recuerda darle like, comentar y compartir para ver si no hay un video. Acá aquí os mando un abrazo. Y no me olviden que tengan playbook, como ustedes quieren decir. Así que... Bye bye. ¡Hok! ¡Hok! Gracias.